Por entre las piedras cabritas sin dueño Pura y bondadosa ya vienes viniendo A besar los surcos, a regar los sueños A calmar las ansias del hambre y el fuego Murmullo de estrellas que resumo el cerro Razón de lo verde, plegaria del pueblo Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo Anhelando lluvias acá yo te espero Agüita que vas, agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes Agüita que vas, agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes Yo soy de la sierra, una flor, un changuito De barro y espuma, de nieve y rocío Y soy tabaquillo brotando en las piedras Una cascadita que al verano espera Pa' colmar de agüita mis ganas sedientas De tierra y trabajo, de esperanza y siembra Yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje De los ríos que pasa cantando al paisaje Agüita que vas, agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes Agüita que vas, agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes ¿Qué es eso que quieren con otras banderas? Empechar al cerro, plantar la minera Usarnos los cauces pa' lavar el oro Profanar por nada divino tesoro ¿Qué es eso que al río lo están menguando? Pa' nutrir la soja de infinitos campos ¿No entienden acaso los sabios del bajo? Que el agua es la estrella que hasta aquí ilustrajo Ojalita un día de amor torrente Lleve los candados que ha puesto la muerte Si el agua es de todos, de todo y de naios Árbol, bicho y hombre, todos son iguales Árbol, bicho y hombre, todos son iguales Árbol, bicho y hombre, todos son iguales Agüita que vas, agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes Árbol, bicho y hombre, todos son iguales Agüita que vas, agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes Árbol, bicho y hombre, todos son iguales Agüita que vienes En los arroyitos nunca te detienes Gracias